¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo programa de Edición Especial Coleccionista. Hoy estrenamos sección con todos vosotros, las Mónicas. Tal y como os lo expliqué al final del programa de la semana pasada, en esta sección hablaremos de películas cuya existencia desconocíamos hasta que las encontramos en DVD. Y para estrenar sección, hoy empezaremos con... La película de Smallville. Muchos me diréis, ¿Smallville la serie? ¿Smallville la serie tuvo película? Poco a poco. Muchos sabréis que Smallville es una serie que está basada en el cómic de Superman libremente, no vamos a entrar en detalles porque si no el programa sería eterno, que se estrenó en 2001. En España no llegó en DVD hasta 2004, y solo un año antes empezó a echarse por televisión. En aquella época Smallville aún no la habían echado por la tele pública, creo que la echaron por televisiones ahí de pago o tal, y nosotros no teníamos ni puta idea de su existencia, por lo menos yo. Y de repente encuentro esto. Y me dice, ¿Y esto? ¿Cómo es que no he oído nunca hablar de esto? Así que, ¡A la saca! Muchos me diréis, pero a ver David, ¿Qué es? ¿La serie? ¿Es la película? ¿Es un timo? Lo último. Son los dos primeros episodios de Smallville juntados en montaje para que parezca que es una película de 90 minutos. Y algunos os preguntaréis, ¿Por qué han hecho esto? Obvio. Antes que nada, es decir, repiten todos los actores, está Tom Wey, está Christine Creuk, está el Michael Rosenbaum, está Alison Mack, todos. No falta ninguno. Eso sí, los que salieron en los dos primeros episodios. Empecemos con la crítica avanzada. Crítica avanzada. ¡Examinemos la caratura! Aunque es el póster original con el que se promocionó la primera temporada y la serie, es casi igual al que pusieron después en la caratura de la primera temporada en DVD. Pero bueno, no está mal, vamos a darle la vuelta a la caratura. Tenemos sinopsis, tenemos fotos y abajo las características. Comentario en audio, escenas adicionales con comentario opcional, mapa interactivo de Smallville, del storyboard a la pantalla, menús interactivos, acceso directo a escenas y trailer cinematográfico. Y aquí el formato, 16.9.1.77. Bien, es el formato original en el que se grabó la serie. Idiomas, audio 5.1, inglés, alemán, castellano, subtítulos, castellano, inglés, alemán, portugués, sueco, noruego, danés, finlandés, islandés, polaco, colato, checo, hebreo, y codificado para sordos en alemán. No recomendada a menores de 7 años, duración 90 minutos, aprox. Fíjate, no tenía que dar ningún golpe. Lo más curioso es que en la carátula solo hay un sitio donde sospechas que a lo mejor esto tiene truco. Si vemos los créditos abajo del todo, leemos. Parte 1 dirigida a portal y parte 2 dirigida a portal. ¡Ahí lo piterio de la vida! ¡Vamos! Empecemos con el visionado. El visionado. El DVD empieza con el logo de la Warner, el cual podemos pasar directamente. Incluso podemos ir directamente al menú si le damos al botón de menú. Y llegamos al menú. Llegamos a un menú muy parecido a los que tiene siempre Warner. Fondo estático y música de fondo. Eso sí, el que veis aquí está en 4 tercios, pero es porque el vídeo lo tengo adaptado a 4 tercios. Porque si no tengo que estar todo el dato donde darle al botoncito de panorámica, panorámica, panorámica. Por eso muchos menús están adaptados para 4 tercios, pero en realidad el menú es el 16-9, ¿eh? No, pero por lo demás se hace ameno, aunque echas de menos alguna animación que otra. Vamos a poner la película. Vale bien, la imagen respeta su formato original en 1.77. Claro, es el formato con el que se hizo. Y no tiene ni defectos de celuloide ni nada, básicamente porque está grabado en digital. Pero tiene cosijas. La Warner, no sé por qué, pero le da por comprimir bastante sus peliculitas, lo que provoca que haya algunas pixelizaciones. Y hay cosas muy curiosas que también encuentras debido al montaje. Hay escenas que se nota que los planos están acelerados. ¿Por qué? Porque tienen gosling. Pero por lo demás está bastante bien. Tiene los colores vivos y toda la pesca. Y menos mal que no han sido tan c***o y dejar la imagen como en la versión de televisión. Porque muchos sabréis que ahora las series todas se rodan así, en 1.77 y 1.78. Pero claro, como algunos siguen con el televisor en 4 tercios y no quieren ver bandas negras... ¡Hala! Recortad los dos laterales. Pero es que en el fondo esta serie fue realizada para televisión. Por lo tanto, cada plano estaba diseñado milimétricamente para que si se perdía algo por los laterales, fuera lo mínimo. Aquí lo malo es que puedes perder algún detalle. Un árbol, el pendiente de la oreja, a tu primo que salía haciendo un cameo en una esquina. ¡Ay, qué salgo, qué salgo, qué salgo! No te he visto. Pues estaba en la esquina. Ya no. Pero por lo demás, todo bien. Pasemos al sonido. El doblaje en castellano. Vamos, papá, tú también jugaste al fútbol. Esto es distinto, hijo. ¿Por qué? Ya sabes por qué. Espera, espera. Correré más despacio y no empujaré a nadie. Pueden pasar muchas cosas en un partido de fútbol. ¿Y esto, tronco? Que yo no lo recuerdo así. Vamos, papá, tú jugaste al fútbol. Era diferente. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Sí, sí. Los que conozcáis la serie en castellano diréis ¡No tiene ninguno la misma voz! ¿Y qué eres tú, un hombre o un superhombre? Digo surcar el cielo flotando en el aire como un pájaro. Parece que vayas a vomitar. No se os ocurra pedir pizza. Hay mucha comida en la nevera. Te lo he dicho mil veces, Clark. No me interesa. Tu vehemente negativa queda anotada. Excepto Pete. Sí, son otros dobladores. Pero al menos buenos. El doblaje está bien, solo que uno no se acostumbra a ello, ya que uno conoce Smallville y estas voces no, no son las de los personajes que conocemos habitualmente. Eso sí, ahora viene un dato curioso. La voz que le han puesto a Clark es la voz que tiene Lex en la serie. La mayoría no juega casi nunca. Seguro que me pasó la temporada en el banquillo. Me refería a elevarse solo con el aire debajo. Y resulta jodidamente bizarro oír a la voz del malo dentro del cuerpo del bueno. ¡Qué cosa fina! Pero bueno, volviendo al tema del sonido. ¡Este capo de uno es la polla! ¡Ya! ¡Tiene Héctor! ¡Ay, qué planos! Vamos a empezar la película. Es que... ¡Es que... ¡Y a la vez! ¡Un coche! ¡Brutal! ¡Brutal! Con eso digo todo. ¡Es perfecto para poner a prueba tu home cinema y llevarte al huerto de la tía! O sea, la tía le moda. Es muy bien, si no... ¡La versión en inglés! Esto es la altura de la pista en castellano, pero ya que es la original tiene algo mejorcito y claro, puede que algunos odien el doblaje y prefieran verlo en versión original. Pero por lo demás está bien. Ni idiomas ni subtítulos están bloqueados. Y como dato friki, a que no sabéis quién sale en esta escena. Si le reconocéis, es Goku el de... ¡DRAGON BONE EVOLUCIÓN! Pasemos a dos extras. Llevamos a otro menú en el que encontramos de primeras reparto artístico y técnico. Si le damos, la ficha de los actores y la de los productores. El resto del equipo no sale porque es Scoria. Los comentarios en audio, obviamente, son de Warner, que significa que no están subtitulados. ¿Quién sale en los comentarios? Pues los dos productores ejecutivos y creadores de la serie y el director de la primera parte. O sea, es el piloto, coño. Las escenas suprimidas o eliminadas hay 7. Todas están en 16-9, con su formato panorámico, y en total las 7 duran casi 7 minutos. ¡Ah, minutos por escena! Subtituladas, eso sí. Vienen con comentarios de los anteriores tres, pero sin subtítulos. Tampoco. Que... Pagan por letras. No. Luego vamos al mapa interactivo de Smallville. Este extra es bastante curioso, pero a la vez es muy, muy, muy breve. Porque nos explica cada localización de la serie en estos dos episodios. Que si el colegio, que si el pueblo, que si la casa de los Ken... Pero en clips de 30 segundos o un minuto, que te quedas con ganas de saber más dónde está, dónde podemos encontrarla, para ir con turistas y hacerle fotos. Muy breve. De Storyboard a la pantalla. Básicamente es un montaje de 6 escenas con su Storyboard al lado, con imágenes de la serie en... ¡Recortao! Está curioso, pero es que lleno parros en otro Storyboard. En plan... ¡Quédate quieto, cojones, que me distrae! Que quiero ver la comparación, no quiero decir así... ¡Quieto, coño! Pero interesante es. Mareante, pero interesante. Y luego ya por último, el tráiler cinematográfico. Parece el tráiler de la presentación de la serie. Pero al final del todo, te sacan... Sí, que también te lo siguen vendiendo como si fuese una película. Lo más curioso es que se ve de puta madre, pero el tráiler está en 4 tercios. En panorámico, pero en 4 tercios. ¡Ahhh! ¡Cutrerío! Y ya está. Aquí la película de Smallville. Es que luego si la comparábamos con la edición de la primera temporada, todos los extras estaban ahí. Iguales. Pero el sonido no era el mismo. Nosotros tenemos inglés, alemán y castellano en 5.1. Y en la serie estaba solo en estéreo. O sea que, en el fondo, ganamos algo. Pasemos a Nota por mi cara. Nota por mi cara. La imagen. Respeta su formato panorámico. No está nada mal. Tiene defectillos, hay de compresión y esa... He visto cosas mucho peores. Y al menos respeta el formato panorámico. Porque siendo una serie, que es lo que es, hay veces que ni la respeta. Se lleva un aprobado. El sonido. El doblaje en castellano. Es 5.1, es la polla. Así que se lleva un aprobado. Si no os gusta el doblaje, se lleva unas proborras pa' porque no es tan malo. La versión original. Pica putola, polla. Los extras. Mira, tu hecho de menos un cómo se hizo. O sea, vale, sí. Me contáis y nuevamente hay localización ahí. Vais demasiado al grano, coño. Y me quedo con ganas. El autocomentario es algo que me llenaría bastante. Las escenas eliminadas, vale, sí. Pero, joder, me sigo quedando con ganas. Así que lo siento, pero me salen a poco. Se lleva un aprobado a poco. Pero, tronco. Que son los dos primeros episodios de la serie. No me los vendas como si fuese una película. Encima, mintiendo que es una película y no es una película. Son los dos primeros episodios de la primera temporada juntos para que vayan con la película. Mentirosos. Así que lo siento, pero es que yo, si eso, prefiero verla poco a poco. O comprarme, si me gusta, el pack entero. Porque lo siento, si yo quiero ver Smurvy, la quiero ver entera. No quiero ver los dos primeros episodios. Esto lo dejo como curiosidad porque este DVD, quien lo encuentre, es una cucada. Sobre todo por el doblaje, que no volveréis a ver en ninguna parte. Así que se lleva un aprobado, Rampo. Y hasta aquí este primer Reliquias con más comillas que en ninguna otra parte de la serie. Podéis escribirnos aquí, como siempre. Estaremos encantados de recibir vuestros correos. Y para la semana que viene, como el viernes por fin se estrena la versión de Tintín hecha por Spielberg. Hablaremos de... Los tres largometrajes que hizo Tintín al principio. Los de dibujos animados. Con todos nosotros el pack. Que incluye el asunto Tornasol, el templo del sol y Tintín en el lago de los tiburones. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!